Mi nombre es Isabela Bella, hago parte de la Junta de Acción Comunal de acá del barrio Compostela, segundo sector. Llevo 33 años viviendo acá en este barrio. Hemos tenido una problemática acá referente a un problema de deslizamiento, donde tenemos una montaña que es de parque entre nubes. La verdad se ha deslizado ya varias veces. Nosotros concursamos para presupuestos participativos, donde logramos obtener esta propuesta, ganar esta propuesta. Nos dieron unos talleres en prevención de desastres. Estos talleres se dedicaron de modo virtual, porque estábamos en pandemia. ¿Qué nos enseñaron? A estar como prevenidos en caso de una emergencia. Se logró solicitar unos botiquines de emergencia. Volvimos a ganar el proyecto. Esta vez los talleres van a ser de forma presencial. Entonces, pues estamos a la espera de iniciar también ese proceso.